Plaza Bolívar de Lima, con estatua ecuestre de Simón Bolívar. Se trata de la original hecha por el escultor italiano Tottolini. Una copia se encuentra en Caracas. Y al fondo de la plaza vemos el Palacio de la Inquisición, estilo, fachada neoclásica. Y en otro ángulo de la plaza, el Congreso de la República, Congreso Nacional del Perú.